ahí están los girasoles mi gente ahí están los girasoles están medio sentumidos un cenicito ahí estamos mi gente ahí estamos mi gente está frío esta mañana si ahí tengo unas poquitas amigo tengo hay unas cuatro yo creo ya son pollas llovió toda la noche llovió toda la noche por estos barrios están los suéteres me puso frío señores aquí andamos cambiándoles el hielo por agua otro hielo hay que echarles agüita están todos entumidos órale los animalitos me puso me puso me puso me puso me puso me puso ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? me puso 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 Hijo de eso Están congelados los hueres Saludos compañeros Desde Zacatecas Saludos, saludos hasta Zacatecas Y gente Mire Echarle ganas Echarle ganas no hay de otra Mis camaradas Un gallazo hay así Mitad así Mitad así Mitad Kelson Los hueres Ahí estamos mi gente Como que no avanzo así con el teléfono Una mano Saludos, saludos mi gente Me siento Mis camaradas no hay de otra Soy de mis camaradas no hay de otra